¡Hola! ¡Me llamo Supergota! Algunos ya me conocéis de los planes especiales de sequía. Hoy os voy a explicar algo bastante complejo pero muy importante para el agua. La planificación hidrológica. Lo primero que tenéis que saber es que desde el año 2000, la Directiva Marco del Agua, una norma muy importante para España y todos los Estados miembros de la Unión Europea, establece que los objetivos de la planificación hidrológica son alcanzar el buen estado de las masas de agua y prevenir su deterioro, así como promover el uso sostenible del agua. Cada cuenca hidrográfica, bueno, ahora se dice demarcación, debe tener un plan hidrológico que se renueva cada seis años. Por eso se dice que es un proceso cíclico. En España actualmente estamos revisando los planes hidrológicos del segundo ciclo de planificación, de manera que en 2021 tengamos aprobados los del tercero, que estarán vigentes otros seis años, hasta 2027. Aunque nuestros primeros planes son mucho más antiguos. ¡Gracias por ver el video! En la planificación se deben implantar todas las medidas que permitan cumplir con sus objetivos. Para ello se necesitan dos cosas, grandes inversiones y la cooperación de todos. Las etapas más relevantes de un plan hidrológico son los documentos iniciales, el esquema de temas importantes y el proyecto de plan hidrológico. Todos ellos son documentos que se someten durante seis meses a consulta pública, es decir, a la opinión de la gente, para la eventual incorporación de sus propuestas, observaciones y sugerencias. Hoy me voy a centrar en los documentos iniciales, pero mejor os lo explico de otra manera. ¡Voilá! Los documentos iniciales son el inicio del proceso de revisión y actualización de los vigentes planes hidrológicos y describen sus etapas y reglas procedimentales. ¡Vaya palabreja! Constan de programa, calendario, estudio general de la demarcación hidrográfica y fórmulas de consulta y proyecto de participación pública. El programa de trabajo y el calendario recogen las previsiones temporales de las fases del proceso. El estudio general de la demarcación describe la demarcación y hace un análisis económico del uso del agua y de la repercusión de la actividad humana en el estado de las aguas, es decir, las presiones e impactos. Y el proyecto de participación pública concreta las medidas de información y consulta pública y de participación activa que se van a llevar a cabo en la elaboración del plan. Bueno amigos, espero que hayáis entendido un poquito mejor la planificación hidrológica y concretamente los documentos iniciales. ¡Animaos y participad en la fase de consulta! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.